Hola, ¿qué tal? Contigo Roberto Cerrada, mi más cordial bienvenido a este vídeo. Estoy dentro de uno de los eventos de Mastermind Colectivo que hacemos dentro del Club Círculo de Marketing, que es una de las actividades que cada tres meses hacemos con los socios del Club Círculo de Marketing. Esta es una actividad fantástica, se llama The Business Magic Days, y dedicamos un día, media jornada de un día, concretamente cinco horas, para poder, en conjunto con todos los miembros del Club Círculo de Marketing, todos los socios del Círculo de Marketing de diferentes ciudades, en Madrid, en Barcelona, en Bilbao, en Málaga, en Guatemala, en San Pedro Sula, en Honduras, en Tegucigalpa, también en México, en diferentes ciudades, juntamos a todos los socios del Club, a los miembros del Club, y constituimos Mastermind para que trabajen puntos concretos. En esta ocasión estamos en Madrid y están trabajando en formato Mastermind, con la metodología Mastermind presencial, están trabajando estrategias para aumentarlos en beneficios y los ingresos de sus negocios. En este momento están justo aquí detrás, sentados, concentrados, en esas mesas redondas de Mastermind, trabajando esos ingresos, trabajando esas estrategias y esas tácticas para conseguir mejores y mejores ingresos, más beneficios. Un evento exclusivo para los socios del Club Círculo de Marketing, y que tú también, si todavía no eres socio del Club Círculo de Marketing, puedes disfrutar a partir de este mismo momento. Vamos a desarrollar estos eventos en diferentes ciudades, a lo largo de la geografía de España, en México, en Honduras, en Guatemala y en Japón, por supuesto, también. Y lo que quiero invitarte ahora es que vayas a la URL que tienes justo aquí debajo y cheques cuáles son todas las ventajas que tiene el Club Círculo de Marketing para ti, para mes tras mes innovar el marketing, la comercialización, el engagement con tus clientes, la venta, y así poder terminar el año con unos resultados extraordinarios como nunca antes habías pensado. ¿De acuerdo? Pues nada más por mi parte. Ha sido un placer compartir contigo este momento dentro de este Mastermind, de este Business Magic Day que estamos celebrando aquí en Madrid con los socios del Club Círculo de Marketing de esta ciudad. Pues nada más por mi parte. Un abrazo y nos vemos en la cumbre cuando tú lo decidas. Y ya sabes, como siempre te digo este año, que la magia te acompaña. Chao.